Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Andrea Legarretta no le cree a Alfredo Adame y defiende a Juan José Origel. La conductora dejó claro que su relación con el periodista es muy buena y él jamás haría algo para dañarla, tal como lo hizo el actor. Tras acusar a Andrea Legarretta de serle infiel a su esposo Eric Rubin y de atacarla en una revista de circulación nacional, Alfredo Adame aseguró que él no difundió los audios al medio de comunicación y que el culpable fue Juan José Origel. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Adame indicó que el periodista filtró el audio para dañarlo porque hace años tuvieron ciertas diferencias. Origel y yo traemos pleito desde hace muchos años, por muchas razones. Dijo el actor, quien durante la plática destacó una vez más las presuntas diferencias que tuvo con la presentadora El Tiempo, que trabajaron juntos en el programa hoy e incluso indicó que en varias ocasiones ella se ha expresado mal de él al aire. Ante las palabras del actor, Andrea Legarretta reaccionó dejando claro que no cree su versión de los hechos y destacó que él jamás haría algo para afectarla, pues tienen una amistad desde hace varios años. Mi querido Juan José Origel tú y yo sabemos lo que nos queremos y eso es más que suficiente. Siempre cálido, amoroso conmigo y mi familia, siempre caballero y buen compañero. Te adoro Pepillo. Precisó la esposa de Erick Rubín. El conductor de intrusos agradeció las palabras de Andrea Legarretta, a quien le pidió ignorar a esa clase de comentarios porque no valen la pena. Andrea hermosa, has sido para mí una amiga hermosa, incondicional y te admiro por ser la madre que eres, la hija, la esposa y la amiga. Por eso te va como siempre te ha ido, no hagas caso a personas que solamente vinieron al mundo a hacernos daño. Como decía Juan Gabriel, no vale la pena, detalló. Aunque Alfredo Adame ha señalado a Juan José Origel como responsable, Patty Chapoy afirmó en el programa ventaneando que esto es falso, pues ella misma habló con Pepillo, quien negó que haya sido él quien hizo públicos los audios donde el actor habla mal de la esposa del cantante Erick Rubín. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!